¿Sabes qué creo? Creo que todo eso del muro es para que no entre nadie. No. ¿Eso crees? ¿Me ocultas algo? Olvídalo, burro. Es otro ejemplo como el de la cebolla, ¿verdad? No, solo quiero que me dejes dormir y que dejes de decir tonterías. ¿Por qué no quieres hablar? Porque es que insistes en hablar de esto. ¿Por qué pones ese muro? No pongo nada. Claro que sí. Burro, te lo advierto. ¿A quién quieres evitar, Shrek? ¿A quién? ¿A quién? ¿A todo el mundo? ¿Ya? Ajá, ya estamos progresando. ¡Oh, ya déjame en paz! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo? Burro, entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Sin saber de la cuenta regresiva pienso Que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Hablé con ella anoche y... Ya sé que hablaste con ella anoche Son buenos amigos ¿verdad? Si ya son tan buenos amigos ¿Por qué no te vas con ella? Shrek yo... Yo quiero ir contigo Tengo que repetírtelo No irás a mi casa conmigo Yo vivo solo Es mi pantano Mío Y de nadie más ¿Has entendido? No lo compartiré Y menos con inútiles Patéticos Y latosos Burros habladores Pero... Yo creí ¿Sí? Pues ¿sabes qué? Creíste mal Shrek Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Si yo te vas no queda nada ¡Gracias! 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 Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré ¡Gracias! 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 Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si te voy a quedar nada, sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quita que miraba Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Por eso prefiero estar solo Ja ja, sí, como si estas cosas pasaran ¡Suscríbete al canal!